Gracias a Tucuía, Perú, para Joa, para Lino, Rodaya Corazón de Jesús, Ángel, Salsa Vilca, ¿Dónde está la familia Quispe? ¿Dónde está la familia Quispe? Desde Guarachirí, donde mi amor se hizo pedazos, ¡salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Ahí está! Vamos a presentar esta hermosa canción para todas las madrecitas que hoy nos encuentran con nosotros. ¡Hola, hola! Claro que sí, lo cantamos todos, ¡vamos! ¿Dónde está la madrecita? Pregunta mi corazón, ¿qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu valor. Cuando yo llegué a tu casa, ya nada será igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, ¡ay, qué dolor! Cuando yo llegué a tu pueblo, ya nada será igual porque te fuiste, ¡ay, qué dolor! ¿Dónde está el compositor de este bonito tema? ¡Vamos, Alejandro Fabián Carguancho! Un tema que llegó a muchos corazones en todo el Valle de Llanamarca. Compositor del tema Madrecita. Con mucho cariño para todas las madrecitas que partieron al más allá. ¡Vamos, Alejandro Fabián Carguancho! ¡Vamos, Alejandro Fabián Carguancho! ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu calor. Cuando yo llegué a tu casa, ya nada será igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, ¡ay, qué dolor! Cuando yo llegué a tu pueblo, ya nada será igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, ¡ay, qué dolor! ¡Arriba! ¡Arriba nuestro carnaval marqueño! ¡Cómo lo bailamos! ¡Cómo lo gozamos! ¡Ahora sí! ¡Nueve esencias del carnaval! ¡Y con mucho cariño para la mamita de Pichas de Llancio! ¡Este tema fue dedicado para ti, mamá, en el cielo! El cariño de una madre no compares con nada, ni con oro o con plata podrás regresar a la vida. Esa rosa paisanita no volverá, el cariño de una madre no compares con nada, ni con oro o con plata podrás regresar a la vida. Esa rosa paisanita no volverá. Esa rosa paisanita no volverá, ni con oro o con plata podrás regresar a la vida. Esa rosa paisanita no volverá, ni con eso, ni con oro o con plata podrás regresar a la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa rosa paisanita no volverá, ni con oro o con dinero. ¡Varones! Eso vamos, con el sentimiento carnavalero. Una vueltecita pues Una vueltecita maestros de la orquesta Una vueltecita maestros de la orquesta ¿Por qué están parados como postes? Vamos a ver a los maestros de la orquesta Alejandro Fabián A ver a bailar los maestros de la orquesta Una vueltecita maestros Una vueltecita sensual Otra vueltecita sensual Ahora sí Vamos a bailar Mueve el totó Muevelo, muevelo, mueve el totó Así, 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 así Ay, ay, ay Ay, está la chica, está la chica Y todo esto gracias a Tuquilla Perú Gracias a Tilio Gracias por este bonito festival Y gracias a los que están hoy día acompañándonos Sí Claro que sí Carnaval marqueño para el Perú y el mundo Ahí está Ahora sí Gracias Con mucho cariño para Ronald Ortega Arias Salud, salud, primo, lindo Para Brigitte Ay, ay, ay Cuando te conocí Me enamoré de ti Amor volumbre me has tenido Chao, bendito Baila, baila, baila 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 Cuando te conocí ¡Curta! Y me enamoré de ti Amor volumbre me has tenido Chao, bendito Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y lo cantamos fuerte Que te costaba Al decirme Ay, chao, morcito No te quiero Chao, goza, goza Baila, baila Baila, baila Que te costaba Al decirme Ay, amorcito No te quiero Cosa, cosa, cosa Baila, baila Baila, baila Y cómo lo bailamos, chicas Es, es, es Es, es Vamos, Fabricio Cómo bailamos, Fabricio Vamos, Sanderson Gracias, tía Y lo cantamos Cuando te conocí Y me enamoré de ti Amor volumbre me has tenido Chao, bendito Goza, goza, goza Baila, baila Mi carnaval Cuando te conocí Y me enamoré de ti Amor volumbre me has tenido Chao, bendito Goza, goza, goza Baila, baila Carnaval ¿Qué te costaba Ay, decirme Ay, amorcito No te quiero Goza, goza, goza Baila mi carnaval ¿Qué te costaba De decirme? Ay, amorcito Tengo a mi dueña Pero así son Sigan a chicas Así son los varones Los chaupinos Sobre todo Mentirosos y amor volumbre toda la vida Y digan lo que digan Mi chaupi siempre campeones En este arrastrado carnaval En este arrastrado carnaval Goza, goza, goza Goza, goza Baila mi carnaval Vamos y todos a bailar Como dice As, 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 as Muchas gracias Muchísimas gracias Melisa, Carlos Por la oportunidad Por la invitación Muy bonita experiencia Que nos queda De poder compartir Porque el arte Es para compartir Y no para competir Gracias A cada uno de ustedes Que se hicieran presente En esta hermosa noche Para poder disfrutar De este hermoso carnaval Porque somos uno solo En nuestro valle de Llanamarca Y hay que compartir Gracias Sobre todo a Tuquilla, Perú Gracias a Tuquilla, Perú Por este festival Agradecidas estamos Vamos a Tilio Arriba al escenario A Tilio A Tilio Al escenario Bailas con nosotros Que se suba al escenario A Tilio Muevelo, muevelo Mueve el totón Así, así Así, 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 así Se vienen más sorpresas Gracias a Tuquilla, Perú Vamos, chicas ¿Cómo bailamos? ¡Muay, sé! ¿Dónde están los besitos? As, as, as Vamos, Tilio Al escenario, Tilio Todas las chicas Te quieren conocer Y tú ya no es escondido Ahorita lo destruimos Lo destruimos Ahí está Ahí está Qué baile, qué baile Al vidrio Sigue, sigue Vamos, guaglero Vamos, guaglero Sigue, sigue Ahí está Vamos, adelante papá Gracias a las chicas Por esta noche Carnavalero Gracias también al público Por estar con nosotros Presente Es lo poco que voy a hacer En esta noche de carnavales Gracias al público Y a los artistas Muchas gracias Y también a la orquesta Espectacular Gracias chicas Adelante Vamos a seguir con más Vamos ahí Vamos a bailar Ahora sí Tuquilla Perú Vamos a zapatear Vamos a disfrutar Todos Por favor Y ahí está tu gente Tu público Tuquilla Ahí está tu gente Una mañana hermosa Yo te entregué todo mi amor Tú no supiste valorar Ni un margenito celoso Encima celoso Una mañana hermosa Yo te entregué todo mi amor Tú no supiste valorar Ni un margenito celoso Vamos a ir Ahí trajo corazón ¿Por qué sufres corazón? Si esa basura no vale Sigue tu camino y no jodas Ay, terco corazón ¿Por qué sufres corazón? Si esa basura no vale Sigue tu camino y no jodas ¿Y dónde está la gente hermosa? Una mañana hermosa Una mañana hermosa Y yo te entregué todo mi amor Tú no supiste valorar Tú no supiste valorar Esa basura no vale Esa basura no vale Sigue tu camino y no jodas You say tu elbow Asses technology Barones 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 Coelamos Khalamos Come on, chicas Asses Oh, yeah, yeah ¿Cómo cantaba Jenny? Y dice Bailando en Chuclius Goza, goza, goza Marqueñita Así es mi barrio San Roque Bailando en Chuclius Como a goza, goza Marqueñita Así es mi barrio San Roque Muchas gracias 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 Tuquilla TV Gracias S.A. Récord Y así se despiden las chicas carnavaleras Gracias a la orquesta A las dos orquestas Nueva esencia Marqueña Gracias, gracias Y fuerte las palmas Hay cariño o no hay cariño De nuestro público Gracias Gracias, gracias Muchísimas gracias Gracias chicas bonitas Gracias Gracias Gracias